Cuando te miras así como te gusta, te gusta que te mire con amor bebé, voy a estirarme para ti porque haré todo lo que me digas, haré todo lo que me digas con tal de que seas feliz, tengo miedo, es lo que más me importa, porque podemos ser muy felices, solo tienes que permitirlo, no quiero obligarte a nada pero si no pones de tu parte, tendré que hacer cosas así, que no quiero, parece ser que se han estado divirtiendo con otras vtubers, nos descubrieron, todo terminó señores, no tenemos escapatoria, es que acaso no soy suficiente para ustedes, tendré que eliminar a alguien, no quiero tener que hacerlo para tener toda tu atención, porque se asustan, yo puedo darles lo que quieran, solo pidan, pero a cambio de eso, no veo en nadie más, solo pueden verme a mi, relación tóxica, de que hablas Foxxer, que tiene de tóxico nuestro amor, así que por qué no empiezan diciéndome su nombre, quien es, vamos a morir todos, César, bienvenido seas, espero ser suficiente para ti, porque si no lo soy, tendré que eliminar a todas las que ves, no me obliguen a tomar medidas drásticas, ninguno de ustedes se mueve de aquí, todo lo que quieras, con tal de que te quede su mirada, todo lo que quieras, ¿quieras? ¡Uta, qué ofertón! Vaya, vaya